Pido perdón mi Dios por lo que hoy voy a recitar Lamento meditar en pensamientos que me hacen juzgar Ya que soy nadie, solamente tú eres quien puede cambiar La forma de pensar de muchos en este mundo inmoral No puedo ignorar las cosas que mis ojos han mirado Un niño asesinado por su padre quien lo había violado Otros divagan confundidos entre sentimientos malos Yo confío en tu amor que cubre multitudes de pecados Estoy rodeado de múlteros falsos, personas chismosas Con lenguas filipendiosas que dañan las más hermosas Relaciones amorosas, amistosas y fructosas Como arañas dejando en rincones de las arañas engorrosas Y es que en este mundo yo he visto cosas Y es que soy testigo de tantas cosas Relaciones peligrosas, pasiones vergonzosas Gente rica siendo humilde y gente pobre vanidosa Muchos profanando tumbas de personas fallecidas Sacrifican animales, hacen maldades en vida Mujeres casadas que después de una vida vivida Con deshojas margaritas porque no están convencidas Y es amor o por costumbre que a su lado se mantiene Y eso las conlleva a actuar en el mundo de los infieles Infieles hombres fornican descuidando sus hogares Lamentablemente todos tenemos ojos carnales Centenares que inocentes mueren en guerras a diario Se enteran es que eran inocentes y ahora son mercenarios Es como un virus mental que los incita a ser sicarios Soldados de la maldad caminan con escapulario Amantes de lo ajeno al hurto le llaman a sucia Al que se dobla agarra el lodo y lo tira también se ensucia Encarcelan a sujeto en Rusia Porque este profana mató y se comió a otro hombre Quiso probar caño humana Esas son cosas inhumanas Como la que degolló a su hija de dos añitos Y luego se asesinó Y lo que dice el titular de la prensa que lo informó Mató a su hija y se mató porque el marido la dejó Más lo que nos asemeja que lo que nos diferencia Dónde se fue la conciencia Muchos piensan En mi opinión la guerra es un fracaso para la humanidad Avanza la tecnología pero no la hermandad Hay una vieja enfermedad sin cura Es la locura de pensar en conquistar y no hay vacuna Tampoco hay una para solventar la hambruna Mientras tanto algunas cuentas ya financian un ascensor a la luna Pero los problemas del mundo son tan absurdos Como rojo contra azul o derechos contra surdos Intereses inmundos trazan el cerco del ajedrez sangriento Disputado entre mar y firmamento Abro paréntesis porque quiero hacer énfasis En regresar al génesis para superar la crisis Aire, fuego, flora, fauna, suelo, cielo Se avergüenzan de nuestro sueño Esto tiene que parar Hasta cuando nos vamos a matar Que estamos tratando de probar Con que objeto, con que fin Esto tiene que parar Hasta cuando nos vamos a matar Que estamos tratando de probar Con que objeto, con que fin Hambre, miseria, histeria, escoria, soberbia Esto tiene que parar Basta del maltrato infantil, quieres matar o corregir Esto tiene que parar Niños debajo del puente, no llegan adolescentes, men Esto tiene que parar Basta de abortar, mujer, ya es hora, debes madurar Esto tiene que parar Ojos por ojos, dientes por dientes, mi gente Esto tiene que parar Violencia en la casa, violencia en la calle, violencia por plaza Esto tiene que parar Manipulaciones, malinterpretes con malas intenciones Esto tiene que parar Indolerancia, impaciencia, carencia de conciencia Esto tiene que parar Convicto de musa Esto tiene que parar DJ Afromas Esto tiene que parar Esto tiene que parar Esto tiene que parar